Una de las cosas que todos sabemos es que solamente se puede pedir el bajado de resumen de cuentas si uno es dueño de una cuenta, o sea que esta cuenta de Twitter evidentemente era mía y de hecho el que sale en la foto de la misma soy yo Por eso cuando en Vorterix y ves, esta cuenta también es mía Estaban las dos asociadas conjuntamente, como mis dos canales de YouTube Y se puede notar por el número de teléfono, que es la dirección de Agüero Lo cual significa e implica que no solamente mis vecinos, sino gentes de distintas radios que trataron con ellos y con diferentes militantes, sabían claramente que esta cuenta, y ahí están varios de mis seguidores Esta cuenta es mía Entonces, habiendo gente de la política, sabiendo que esta cuenta es mía y que las creaciones de esta cuenta son mías y escuchando en Vorterix y en otras cientos de radios en Metro y demás, que hay ideas y expresiones que son mías, que las quieren invertir de roles y programas que son ideas mías y que son llevados a cabo por gente que no soy yo Me parece, me parece más que claro y más que evidente que, si saben, que Futurock me choreó que me choreó Metro, que me choreó Rock & Pop, que me choreó Vorterix, que me choreó Nacionalis Rock Radio y todo un sistema de radios y de canales de TV y demás me viene choreando y gráfica también FM La Tribu, Radio Gráfica, en fin, es interminable el tema y durante todo ese proceso yo soy censurado y después se me roban archivos de audio o cuestiones y se quiere tergiversar el posicionamiento de expresiones o edulcorar y demás o descontextualizar y demás Bueno, es bastante interesante el tema, ¿no? Eso por un lado ¿Por qué están otros y no estoy yo diciendo lo que haya que decir? ¿No? O sea, yo vengo hablando hace mucho tiempo de personalidades psicópatas pero hablo con fundamentos reales y de hecho en Rock & Pop había una muchacha que hacía un programa con otras dos amistades de ella Bueno, que están sacando esta temática de estar enamorados de psicópatas y demás en fin Pero vamos a ver, también está el personaje este de una casa con 10 chinos que se codeaba con el Hernán de cierto lugar y me afanaba y se iban a abortar y se estuvo en Nacional de Rock Radio y estaba en TEDx también Me parece relevante la cuestión y lo que ocurre, ¿no?